Buen día, buen día, buen día. Bueno, acabamos de llegar a un pueblo que está muy cerca del Camping Bolazo que se llama Un Castillo. Todos juntos, o sea, Un Castillo, como si... No sé, parece que es Cite, que tiene Un Castillo, como el nombre lo dice. Y estamos acá, como en la placita, ven, acabamos de llegar, tenemos una torre acá arriba. Muy lindo el pueblo, la verdad, muy como antiguo, así como medieval, todo chuchi. Y nada, les vamos a mostrar un poquito, como para que vean a ver cómo son las callecitas y los recovecos y todo eso. Un Castillo es un municipio español que pertenece a la provincia de Zaragoza, perteneciente a la comarca de Las Cinco Villas. Every time you make me nervous and I lose my words It's been a while since I forgot the most simple words I feel calm when you're around Like nothing can break me Yeah 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 Bueno, arriba del lugar, este, un castillo, se encuentra la Fortaleza, que está situada sobre la Peña Aguilón y ocupa una superficie de 6.500 metros cuadrados. Eh... Tiene como una torre militar, una torre de homenaje de estilo romano. Fue levantada en el extremo norte de lo que es el pueblo de un castillo. Vamos a entrar porque supuestamente hay un museo, que es el museo de la torre. Eh... Está abierto hasta las 2, pero me parece que no nos da el tiempo. Vamos a verlo. Igualmente, vamos a entrar. Bueno, estamos acá en lo alto. Estamos por subir, ahí arriba. Y entramos por ahí, por ahí abajo, que es donde les conté anteriormente, así que vamos a subir. Vamos. Nos vemos. Vamos. Lo harían de los maestros constructores que lo han levantado, de poderosos reyes, de gentes de guerra y de gentes de paz. La entrada a la fortaleza tiene un valor de 2,50 euros por persona y podrán disfrutar de estas vistas increíbles a todo el pueblo. Hasta acá llegamos con un nuevo video de blog más, este fue un video muy 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 cortito, pero espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo, chau chau.